Un productor y actor, un profesor y una alumna estrella podrían tener la respuesta al inmenso problema y reto que es la educación en México. Gracias por esta oportunidad para platicar de Radical. ¿Cómo te sientes con el resultado, Eugenio? Estoy muy contento, Pamela, porque no cualquier día tiene uno la suerte de que te caiga en tus manos un proyecto tan hermoso como este. Es una historia basada en la vida real, la historia de Sergio y de Paloma, y que habla de una buena noticia. Entre tantas malas noticias hay una buena noticia de lo que ellos lograron sin tener ningún recurso más que la imaginación y las ganas de hacer las cosas diferente. Oye, Sergio, ¿qué calificación le pones a la actuación de Eugenio Derbez como tú? Excelente. Sí, me encantó. Cuando estuve viendo las grabaciones, ahí decía, ahí estoy yo. Exactamente lo que está sucediendo era lo que yo me enfrentaba con los niños y era una realidad que es muy difícil, pero con el humor de Eugenio, lo que estuvimos viendo ahí en las escenas, me encantó la película. Uno ve la película y no puede evitar hacer comparaciones, preguntarse el sistema que tenemos, el sistema que teníamos, el sistema que aún no soñamos tener. Y hay una crítica en la película a la prueba enlace y a prácticas de corrupción cuando se vendían estas pruebas, hoy la prueba ya no se hace. Y te pregunto esto, Sergio, porque me parece que si todas las críticas a la prueba son válidas, la prueba permitió saber que tu método funcionaba. Y la prueba puso a Paloma en el mapa con datos tangibles, no solamente la percepción o el conocimiento de un maestro de decir, ella es una gran alumna, no, supimos que era la mejor de todas. ¿Qué tenemos que hacer? Creo que hay que centrarnos principalmente en creer en los niños. Creo que parte esencial es creer en ellos, creer que pueden lograr grandes cosas. Como lo dice la película, radicalmente acercarnos a ellos. ¿Pero medirnos o medirnos? No, realmente creo que no se trata de medir, se trata de valorar. En ellos están las respuestas, ellos tienen potencial. Y creo que con esta película ustedes van a observar que ahí es donde se muestra que los niños pueden lograr grandes cosas cuando creen en ellos. ¿Cómo tenemos más sergios? ¿Cómo tenemos profesores que tengan ese espíritu? ¿Y cómo sabemos si lo que están haciendo está dando resultados? ¿Cómo podemos saberlo? Es que hay muchos maestros que realmente están haciendo el cambio. Desafortunadamente a veces no reflejan en el mapa por algún tipo de prueba, algún tipo de numeración o dato. Pero muchos maestros se enfrentan a estas realidades y hacen lo que pueden por cambiar esta situación. Pero sí existen y están ahí. Y creo que esta película de eso se centra. De que motivemos a más maestros a que logren grandes cosas. Paloma, ¿cómo te sientes? Pues ahorita me siento muy bien, me siento tranquila con todo el tema de la película. Estoy muy emocionada. Me gustó mucho y ya quiero que la vean todos los niños, ¿no? Porque es lo importante el poder sembrarles esa inspiración y esa esperanza de saber que ellos pueden lograr sus sueños. ¿Qué recuerdos te trajo? ¿Qué todo de lo que vimos es 100% tu historia? ¿Y qué licencias hay en la película? Pues me recordó todo. Estuve ahí en una locación que era la primaria y la verdad es que es imposible no ver. Era casi idéntica, ¿no? Entonces me trajo a la memoria todos los años que pasé ahí. Toda la historia en sí y mucha nostalgia más que nada porque es volver a vivir eso y tener el sentimiento y la felicidad, ¿no? De saber que la van a ver, que la historia la van a ver más personas, maestros, padres de familia, niños. Y eso es lo que me llena mucho. Eugenio, ¿qué te preocupaba antes de que comenzaran a rodar la película? Porque si bien estamos hablando de una historia o varias historias que son inspiradoras, estamos hablando de muchas otras cosas que suceden, un sistema, un sistema político, un sistema de corrupción, un ambiente de delincuencia. ¿Cuál de todos estos factores es el que más te preocupa? Me preocupaban todos, de alguna manera, porque queríamos enfocarnos en la parte positiva de la historia. Yo creo que es una historia... Todos los días vemos en la televisión noticias negativas que nos dan para abajo y que dices, ya no hay esperanza, ya perdí la esperanza en la sociedad, en el ser humano, en todo. Y no queríamos que fuera por ahí. Yo quería contar una historia hermosa que es la de Sergio y Paloma, en donde, de alguna manera, toda esta gente que dice es que yo no he podido llegar a más porque la vida me puso aquí, porque no tengo recursos, porque pobre de mí. Y de repente ves esta historia en donde con nada, con absolutamente nada, logran lo que lograron. No quiero arruinar un poco la trama de la película, pero es una historia inspiradora de lo que se puede lograr, aunque no tengas recursos y aunque tengas una realidad brutal y cruda enfrente todos los días, se puede salir adelante cuando te lo propones. Y a mí me preocupaba que esto se fuera a ir por otro lado y que lo tomaran como una crítica. No es una crítica a nada, no estamos señalando el error, estamos señalando lo que sí se puede hacer cuando tienes ganas de hacerlo. Pero sí es, o sea, sí hay una crítica a un modelo de forma implícita, ahí está. Y creo que, y parte de la pregunta que te hacía, no necesariamente es la prueba enlace o la nueva escuela mexicana, es todo lo que representa cuando un niño llega hoy a una escuela en este país. Absolutamente. Y quiero que sepas una cosa, este es un problema a nivel mundial. Hace 100 años, y no me ha dejado mentira, hace 100 años se educan los niños de la misma manera. Cállate, siéntate, levanta la mano, todos los niños viendo para el frente, obedezcan al profesor, apréndanse las cosas de memoria. Aquí lo que intentó Sergio fue cambiar el sistema y me contabas que ni siquiera estaba seguro de si estaba haciendo lo correcto. Sí, exactamente, lo que estábamos haciendo, cambiando, de una forma radical. Y entonces, pues eso, creo que es hora de cambiar la manera como nos acercamos a los niños. En todo el mundo, te repito, no es una cosa local, en todo el mundo creo que hay que hacer un cambio y enseñarlos de una manera diferente, porque ya se demostró, tanto en la India con Sudata Mitra y ahora con Sergio aquí en México, que la curiosidad y enseñar a los niños a pensar te puede dar muchos mejores resultados. Sergio, yo te decía, creo que ya habíamos platicado antes y en su momento te pregunté si alguna autoridad te había buscado para replicar el modelo. Y la respuesta fue, no. Entonces, este modelo del que no estaba seguro, pero te aventaste, te funcionó, luchaste contra todo. Hoy las cosas, 10 años después, siguen estando igual. O sea, no hay réplicas, proyectos para hacer tu modelo como un proyecto piloto. Pues creo que se está intentando. Se toman partes de este movimiento positiva. Lo positivo de querer cambiar las cosas. Cuando vemos, por ejemplo, un profesor que está con los niños en el patio, es donde se está intentando. O sea, realmente sí hay una postura del profesor de querer cambiar. A veces las dificultades a las que te enfrentas, como la violencia, situaciones económicas, pues sí te detiene, pero siempre tratando positivamente de lograr. ¿Qué les queda a los maestros que se enfrentan todos los días con la violencia? Porque puedes luchar contra tu director, puedes luchar contra tu sistema, puedes luchar contra una prueba con la escuela mexicana, con los libros de texto. Pero lo que pasa fuera de la escuela, ¿cómo enfrentas eso? ¿Cómo apoyas a un alumno que ha sido cooptado por una banda criminal? ¿Qué haces? Creo que el mejor apoyo que podemos darles es enseñarlos a creer en sus sueños. Creo que cuando le apoyas a un niño, cuando lo motivas, es una palabra muy poderosa, la motivación. De olvidarse un poquito de esas grandes dificultades que vive y llegar a la escuela y sentir que es un oasis en un desierto. Creo que esa es la parte central cuando motivamos a los niños a creer en que pueden lograr grandes cosas. Creo que esa es la parte central de lo que va a durar la película Radical. ¿Cómo te motivó a ti, Paloma? Pues como lo menciona, yo platicaba con él y le decía que, por ejemplo, yo antes de que me diera clases, sentía como la responsabilidad más que nada de ir a la escuela, de asistir, de cumplir con esa obligación. Entonces, cuando empieza ese año escolar y veo todo lo nuevo que está implementando, ya no lo veía como una responsabilidad o como una obligación, lo veía ya como el deseo, la emoción de querer ir el siguiente día a clases. Y es eso que te motiva a través de lo que le llama la atención a los niños en ese momento, que es jugar, que es salir, divertirse, hacer actividades. Y así fue como me motivó a mí con todos esos tipos de dinámicas. ¿Cuáles eran tus expectativas antes de eso? O sea, ¿cómo imaginabas tu futuro antes de que Sergio fuera tu profesor? Pues influye mucho toda la situación, el contexto. Yo, la verdad, no creía en ese momento que pudiera estudiar a la universidad porque mis hermanas no habían ido. Entonces, ves y te hace sentirte, pues sí, como lo mencionamos, desmotivado porque ves que nadie más a tu alrededor tiene el alcance y la posibilidad de hacerlo. Entonces, como que ya en tu mente está, bueno, pues yo tampoco voy a poder, ¿no? Hasta a lo mejor hasta la preparatoria. Y esa era mi mentalidad antes de estar motivada, ¿no? De, ok, hasta ahí voy a llegar y es a lo que aspiraba hasta ese momento. ¿Qué pasó con el resto de tus compañeros? Pues tengo comunicación con casi nadie, pero hasta donde yo sé, algunos sí están en la universidad y otros se quedaron en el camino, ¿no? No pudieron, por lo mismo de las circunstancias que a veces te rebasan y sí, ¿no? Se quedaron en la mitad del camino, pero hay otros que sí pudieron seguir estudiando y que ahorita también, al igual que yo, están tratando, ¿no? De seguir, de seguir luchando por lo que quieren. ¿Qué opinión les merece con este proyecto Hermoso Hermanos, con esta experiencia, con el resultado tangible de esta experiencia? Que la discusión nacional sea, en las últimas semanas, los libros de texto. Los damos, no los damos, los llevamos, no los llevamos. La Suprema Corte de Justicia. Eugenio. Mira, creo que no soy la persona indicada para responder porque no los he leído todos y creo que eso se lo debería dejar a los expertos o a las asociaciones que deben encargarse de la educación. Yo, te repito, yo creo que sí hay que hacer un cambio en la educación. De eso se trata esta película. Por eso queremos que se haga mucho ruido. Tú la viste y es una historia hermosa que creo que puede despertar muchas conciencias y que puede iniciar una conversación a que se pueda finalmente cambiar la educación. Y repito, no es nada más aquí, es en toda América Latina, en India, en África, en el mundo entero, incluso en Estados Unidos. Ahora que estuve por allá me enteré que también hay muchos problemas por allá en la educación. Entonces, básicamente se trata de eso. No me quiero meter en temas que no conozco a fondo y prefiero centrarme en lo positivo de la historia. La pregunta es para los tres, Sergio. Creo que temas como esos son siempre polémicos, ¿verdad? Y otros más que se presentan. Pero aquí la parte central creo que es lo positivo. Creo que ya hace mella en muchos de nosotros ver tanta polémica en la televisión, en diferentes medios. Y creo que aquí la historia principal, la fuerza de la historia es creer en nosotros mismos. Creer que podemos lograr grandes cosas, a veces en un espacio tan pequeño como la Escuela José Urbina, donde sucedió esto. Por eso lo pregunto, porque me imagino que debe ser frustrante tener esta joya, este modelo en tus manos, y hoy también una joya del entretenimiento, que también lo es en el cine, y decir, el país entero está discutiendo algo que no va a cambiar nada o que no va a hacer una diferencia. Pues principalmente todo este tipo de ideas que se vienen, partidos políticos y temas muy controversiales, siempre nosotros cuando estamos en el grupo, enfrentándonos a situaciones de dificultad con los niños, es como que nos olvidamos un poquito de eso, porque si dejamos que nos llene esa información negativa de qué decidir, cuál es nuestro futuro, creo que nos centramos en la parte esencial, de que los niños son el futuro, que pueden cambiar, ellos pueden cambiar todo ese tipo de situaciones, de lograr sus sueños, que creo que esta película es lo que se va a centrar, en que cada uno de nosotros crea, en que tenemos muchas posibilidades de salir adelante. Siempre preguntamos, Paloma, ¿por qué a las niñas y a los niños no les preguntamos qué quieren? Y es como la voz del estudiante, es la última que se escucha en toda la toma de decisiones. Te nombro, en este momento, la virtual secretaria de Educación Pública del México que soñamos, y tienes tres decisiones para tomar que puedan cambiar la vida de nuestros niños y niñas. ¿Cuáles serían esas tres decisiones urgentes que tomarías? Pues yo creo que lo más importante, la base de todo, es que el niño se sienta a gusto, se sienta feliz, emocionado de poder asistir a la escuela, de poder tener esa oportunidad y aparte aprovecharla. Entonces yo pienso que eso es lo más importante, que se le pueda brindar a los niños un ambiente donde ellos no se sientan que van a cumplir, no sientan que estén esperando la salida. Yo creo que la escuela debería ser un lugar para aprender lo que quieres y aparte con las ganas de aprenderlo, ¿no? Y creo que es la base el que los niños, enseñarlos obviamente con herramientas que ellos puedan pensar por sí mismos, tener un pensamiento crítico, decidir y sí, que ellos sepan lo que quieren. Eugenio, ¿quién fue tu Sergio en la vida? Mira, tuve un maestro en la escuela, en la preparatoria que me enseñaba Derecho, el licenciado Eduardo Sastre, y era muy chistoso. Primero le teníamos mucho miedo porque era muy duro, pero a la vez su manera de educar me recuerda mucho a Sergio porque era muy serio, no se quería hacer el chistoso, sin embargo las frases que utilizaba eran únicas y nadie se quería perder la clase para ver con qué frase nos salía ahora el maestro. ¿Te acuerdas de alguna? Siempre que se nos decía, la virgen en tanga. O sea, no señores, no, eso no, la virgen en tanga. Entonces nos moríamos de la risa con las ocurrencias que tenía y nadie se quería perder la clase por lo mismo. Ese fue, Cristian, mi primer maestro. Y luego hubo otros cuatro que son mis hijos, que son los que me han enseñado en la vida las cosas, las lecciones más duras y que considero que son por mucho mis mejores maestros. ¿El tuyo, Sergio? Yo tuve un maestro en sexto grado, que fue el que me marcó. Tal vez por eso a lo mejor yo quise implementar algo nuevo, porque cada vez que íbamos a clases él nos ponía dinámicas, nos ponía, nos retaba a aprender algo nuevo. Cuando daba la clase nos preguntaba de la anterior, entonces todos íbamos así como que, bueno, hay que ponernos las pilas, hay que hacer esto para sacar diez. Entonces creo que esa parte motivante era la que yo también dije, oye, ¿así qué tengo que hacerle con mis alumnos? Tengo que también tratar de esa motivación generarle en ellos, de que no lleguen y nada más se estén viendo así al frente, sino de que se paren, corran, jueguen, se diviertan. Creo que esta fue la parte esencial que me hizo cambiar mi maestro. A ti ni te debo de preguntar, ¿verdad? No, pero seguramente sí. Y que además quería agregar otra pregunta. ¿Cuándo se da este resultado y tu nombre se convierte en un nombre público? Una revista te nombra la próxima Steve Jobs mexicana. ¿Qué cambió para ti? ¿Crees que los medios de comunicación pudimos haberte hecho un daño con el nombre, la responsabilidad, el tamaño de foco a tu talento? ¿Y por qué finalmente decides, ya no quiero saber nada de las matemáticas, soy buenísima, pero quiero estudiar Derecho? Pues yo pienso que yo tenía 12 años. Entonces, obviamente te afecta y la magnitud de lo que fue en ese entonces, yo sentía mucha presión, mucha carga del saber. Y no solamente los medios, ¿no? En general, mi familia, mis vecinos, la escuela a la que iban, ¿no? Estaban como pendientes y a la expectativa de saber qué iba a hacer. Entonces, por ese lado, obviamente te afecta o te hace reconsiderar. Yo me preguntaba mucho si debía seguir por ese camino, porque dije, bueno, a lo mejor sigo por este, pero se vienen más cosas o algo más grande. Y yo no me siento cómoda con eso. Pero también me ayudó mucho porque fue una inspiración, ¿no? De querer superarme. De decir, bueno, me están comparando con una persona muy importante. Entonces, yo quiero ser alguien también. Quiero hacer cosas grandes. Quiero poder ayudar. Quiero también, como esta persona me está inspirando a mí, yo poder inspirar a otros niños, ¿no? Entonces, yo digo que fue algo equilibrado, ¿no? Y que me ayudó, obviamente, para forjar quién soy ahorita. O sea, entonces, no lo vería yo como algo negativo, sino como ponerlo en la balanza y decir eso era lo que de alguna manera yo necesitaba. Y tu cambio en decisiones de carrera. Por más, si soñabas con el espacio, ¿qué pasó? Pues fui creciendo, ¿no? Entonces, me empezaron a llamar la atención muchas cosas. Y después, mi gusto por las matemáticas sigue, ¿no? Ahí está y siempre va a estar. Pero descubrí que la carrera en la que estoy estudiando, que es Derecho, es una carrera que me encanta, que aparte es muy noble, que puedo hacer cosas no solamente por mí o para mí, sino por los demás. Entonces, aparte de que me gustaba demasiado, vi esa oportunidad de yo poder, a través de esa carrera, ¿no? Regresar un poquito al lugar donde yo nací, donde yo crecí. Y dije, ok, puedo hacer cosas buenas con esto y aparte me gusta. Y mi gusto por las matemáticas ahí sigue. Entonces, no descarto la posibilidad de más adelante estudiar también otra carrera. ¿Con qué sueñas? Yo sueño con poder ayudar y aportar un poquito a la sociedad, obviamente empezando por mi ciudad y más que nada a los niños. Es algo que me mueve mucho el poder transmitir eso que a mí me hizo crecer, de poder, no sé, estar en una comunidad con los niños, de poder enseñarles, de poder compartir, y más allá de las enseñanzas académicas, algo personal, ¿no? Y un crecimiento personal para que les nutra. Y no solamente enfocarme en esa área, ¿no? De lo académico, sino también en mejorar como persona los valores que ahorita en la sociedad van en decadencia, la verdad, cada vez más. Y eso es lo que a mí me gustaría, yo sueño con eso, con aportar un poquito a los niños más que nada. Eugenio, ¿con qué sueñas con esta película? Con, te repito, con ayudar, igual que Paloma, creo que se me parte el corazón cuando veo niños como el niño que sale al principio y al final de la película, que son niños que ni siquiera tienen la escuela en su horizonte, que tienen que dedicarse a cuidar a la abuelita o a la familia o tienen que ponerse a trabajar y ni siquiera tienen la oportunidad de ir a la escuela. Hay otros tantos que empiezan la escuela y tienen que desertar a la mitad por lo mismo, porque tienen que trabajar o como en las otras historias que viste. Yo, se me parte el corazón de ver que hay tantos niños que no pueden alcanzar sus sueños, que no pueden alcanzar su potencial por cosas ajenas a ellos, además. Yo espero que esta película logre despertar conciencias, la de a la mayor cantidad de gente que se pueda para que se haga algo, para que se pueda cambiar la manera de acercarse a los niños. Sergio, preguntaba sobre las historias de los otros niños en la película. Me decían, en realidad, la historia es la de Paloma, pero tuviste un nico en tu historia, hubo una historia así en tu trayecto profesional. ¿Y por qué decides quedarte a seguir enseñando en dónde estás? Sí, pues en la trayectoria profesional de maestros siempre nos entotapamos con niños así, con historias muy tristes, donde queremos a veces hacer un poquito más de lo que podemos. Pero a veces las circunstancias son un poco difíciles, pero sí, sí existe. Y aparte, siempre tratando de ayudarlos en lo que podemos, siempre motivando. Y claro, tratando de que también acercarse a los padres de familia, que son una parte esencial de esta situación. Pero creo que sí, nos enfrentamos a situaciones bien tristes y creo que con la película, por eso sí insistimos en que se vea, se va a transmitir ese mensaje de que hay que acercarnos a los niños. Hay que acercarnos a transmitirles esa idea de superación, para que no tengamos niños así que se enfrenten a problemáticas que no saben cómo resolverlas. Y que puedan acercarse a uno como profesor, a decirle, profesor, me siento hoy así. ¿Cómo le hago para salir adelante? Y creo que es la mejor solución. ¿Cómo llegaste tú a esa conclusión de, ah, aquí alguien lo está haciendo diferente, podemos hacerlo diferente? Sé que en la película lo explica una parte, pero me imagino que hay más allá de eso y además no lo voy a spoilear, entonces nada más te lo pregunto. ¿Dónde fue esta chispa que tú tuviste que te encendió la posibilidad de hacer las cosas de manera distinta? Sí, no quiero profundizar mucho en la historia para que vean qué fue lo que sucedió, pero creo que nos enfrentamos a diversas situaciones con cada niño con los que trabajamos, que sí es bien difícil querer cambiar algo que a veces ya sigue su curso. Entonces entra uno en una dificultad que dice, pues, ¿cómo le voy a hacer? Necesito yo cambiar algo de esto que observo. No sé si sea bueno que cuentes la historia, no sé si me la contaste tú, me la contó Chris, cuando tomaste la decisión a partir de que al final de año los niños ya al principio te abrazaban todos y que poco a poco fueron dejando de acercarse hasta que el último año nadie se acercó y ahí fue como que donde... Sí, exactamente. Yo tengo una fotografía con mi maestro donde me tomo la fotografía con él, ¿verdad? Él me acompaña. Y esto me sucedió a mí, que cada vez más me dejaban de pedir una fotografía en terminar sexto año. Y como que ese fue un impacto, decir, oye, hay que cambiar algo, hay que hacer algo diferente, porque los niños ya te ven a lo mejor como el profesor y yo soy el alumno, no como un amigo que se acerca a ti y a decir, oye, pues vamos a hacer las cosas juntos, estamos en lo mismo, vamos a luchar. Creo que esa fue la parte principal que me motivó a querer cambiar las cosas. Hablemos más de la película, los niños. ¿No son actores? ¿Cómo los seleccionaron? ¿Cómo fue este proceso de filmar con ellos? Estos niños, bueno, el director quería que no fueran niños actores. Entonces se enfocó mucho en que fueran niños que tuvieran muy poca experiencia, obviamente tenían que ser niños que les gustara actuar o que quisieran actuar, pero escogió a los niños que casi no tenían experiencia, que estaban empezando, y los que tienen un poquito más de experiencia los puso como personajes secundarios. Pero él quería que fueran niños que no tuvieran experiencia actoral. Y yo creo que eso ayudó mucho a la naturalidad. Me acuerdo que en algunas escenas estaban de repente los niños actuando y me decían, oye, ¿por qué estamos haciendo esto si ni siquiera hay una cámara? Digo, claro que hay una cámara. ¿Dónde está? Digo, está detrás de ti. Ah, y no la habían ni visto. No estaban conscientes de dónde estaba la cámara y eso era muy refrescante para la película y para los niños, porque no estaban actuando para una cámara, no estaban, incluso les pedía yo que cambiaran a veces las líneas. Cuando ya las decían más de tres, cuatro veces, decía, ahora di lo mismo pero con otras palabras totalmente diferentes, nada más conserva la idea. Entonces fue una técnica totalmente diferente a la que se usa cuando tienes niños actores. Pero creo que eso le ayudó a la película a que se sintieran tan honesta, tan fresca, tan real, porque eran niños de verdad. Paloma, ¿qué quieres decirle a todas las niñas que hoy caminan kilómetros para ir a su escuela? Que ven en la escuela, pues, hoy quizá un pequeño refugio de lo que vivan en su hogar, que no imaginen posibilidades para su futuro. ¿Qué les dirías? Que vale la pena, que vale la pena esforzarse por lo que queremos, que en la vida vamos a tener dificultades, obstáculos siempre, entonces a mí me ayudaba mucho pensar, imaginarme, ok, después voy a estar haciendo lo que yo quiero, lo que me gusta, voy a trabajar y voy a luchar por mi objetivo, ¿no? Entonces visualizarme me ayudaba mucho, entonces mi mensaje es ese, que no nos enfoquemos o que no se enfoquen tanto en la dificultad del momento, no, porque siempre va a haber, no va a haber un momento en la vida donde todo sea fácil, entonces eso, el saber que vale la pena, el saber que el final del camino es mucho mejor y vale la pena recorrer todo el trayecto, ¿no? Porque es lo que nos enseña, lo que nos da experiencia y lo que nos da bases en la vida al final de todo. Sí, agregando eso, yo creo que espero que esta película también inspire a muchos niños que seguramente, muchísimos, la mayoría, no van a tener un Sergio en su salón. Eso es tristísimo. Eso es tristísimo, pero para todos aquellos que no van a tener un Sergio, que se den cuenta que también se puede salir adelante, que vean lo que hicieron los niños, en donde de alguna manera Sergio nomás era una guía, era alguien que lo estaba motivando, pero los que tenían y los que acababan buscando las respuestas eran ellos. ¿Cómo está catalogada la película, la edad, para verla? Si no me equivoco, es de 13 años en adelante, pero si vas con los papás te dejan entrar. ¿Tú a niños de qué edad sentarías a ver tu película? Mira, en general toda la película creo que la pueden, quitando una escena, que ya sabemos cuál es, que además está tratada de una manera muy elegante, de alguna manera, bueno. Cuidada. Cuidada. Pero yo creo que para como está el mundo ahorita, creo que, mira, mi hija tiene nueve años y la vio, ese pedacito, mi mujer le tapó un ratito los ojos, pero fueron literal un minuto. Estaba muy impactada porque, obviamente para mí fue un, me gustó mucho que se diera cuenta que hay otro mundo que ella no conoce. Y creo que para ella fue una gran lección. Ella no sabía que había niños que de repente tenían que pasar por todo eso para ir a la escuela o que ni siquiera tenían acceso a la escuela. Entonces fue despertar una cantidad de conversaciones con ella muy interesantes y darse cuenta que lo que tiene, pues no es gratis. Y para mí eso fue una plática muy, muy valiosa. ¿Qué le dirías a los profesores, a quienes están hoy batallando con un sistema, que tienen la oportunidad de tocar, cambiarle la vida a sus estudiantes para siempre? Pues creo que el mensaje primordial lo va a mostrar la película, ¿verdad? Realmente van a observar ellos que cuando le das la oportunidad a que el talento se dé naturalmente, suceden grandes cosas. Creo que esa es la parte fundamental que creamos en nuestros alumnos y que en todo ser humano hay grandeza. Pero hay que intentar ayudarlos. Eugenio, ¿ya te diste cuenta que acabas de casarte con una causa? Sí. Sí, y fíjate que no lo había yo procesado, no lo había yo entendido hasta que vi la película terminada. Cuando empezamos a exhibir la película y me di cuenta de lo que despertaba en la gente y lo descubrimos en Sundance cuando tuvimos la fortuna de estar en el festival de Sundance y que ganó, el ver la reacción de esa gente que además es público muy frío y público que está acostumbrado a películas de ese tipo y ver lo que movió en ellos, nos dimos cuenta que teníamos no una película que promocionar, sino una misión que seguir. Y te lo digo sinceramente, yo no vengo aquí como con mis otras películas a buscar un éxito comercial, vengo a, literal, a tratar de que se difunda un mensaje que es muy importante, creo yo que no solo para mi país o para América Latina, sino para el mundo entero y esa es de alguna manera ahorita mi misión. Primero, que la mayor cantidad de gente vea la película y luego, ya que la hayan visto, tratar de empezar a generar una conversación. Y darme una entrevista para eso. Sí. Sí. Y lo voy a hacer, de verdad. Es solo que hay pasos que seguir para que esto suceda. Y luego, ya te platicaré en esa segunda entrevista por qué no. Ok. Quiero decir que siempre la gente quiere correr al cine a ver y las que más taquillas hacen son las películas de superhéroes. Esta es la primera película de superhéroes mexicana. Nada más que esta vez el superhéroe es de carne y hueso y está aquí sentado con nosotros. Y hay muchos superhéroes que están por ahí, en muchas escuelas y en muchos lugares y en lugares que no nos imaginamos. Ojalá ven esta película para que entiendan el poder, el verdadero poder. No es volar ni rayos X, no. Cuando tienes ganas de cambiar el mundo, como lo hizo Sergio, aún me contaba las dudas que tenía y cómo sufrías diciendo, igual me van a correr, les voy a arruinar la vida a estos niños, qué estoy haciendo. Pero era más su hambre de encontrar una respuesta, de moverse de donde estaba a fracasar. Y ojalá que eso le cale a todos los maestros, le cale a mucha gente a que se muevan donde están y que logramos un cambio profundo, sobre todo por nuestros niños. Pues felicidades y gracias por la inspiración. Gracias. 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 Gracias.